Gracias, saludos. Mientras que el nominado nuevo ministro de salud, Plutarco Arias, en una visita que realizó a las vianalistas, se comprometió con estas a mejorar su situación de trabajo en los laboratorios del país. En la continuación de sus encuentros con el sector salud, el doctor Plutarco Arias se reunió con la directiva del Colegio Dominicano de Vianalistas, cuya presidenta, Alba Suriel, narró la situación por la que atraviesan frente al coronavirus. Para una vianalista poder realizarse una prueba de SARS-CoV-2, tiene que mendigar la cita y luego mendigar y andar detrás de todo el personal para ver si le consiguen la prueba, los resultados a tiempo. La licenciada Suriel también explicó a quien asumirá el Ministerio de Salud lo que ocurre en el Laboratorio Nacional y los hospitales donde se dispuso a hacer las pruebas PCR. Hasta ahora el sistema no está automatizado. Y no solo eso, en la mayoría de los hospitales y los centros donde han sido designado la toma de muestra, ni han instalado la carpa, pero mucho menos le han llegado los insumos que tienen que utilizar extra para esos pacientes que van a hacer su testeado en el área. A esto el doctor Plutarco Arias dijo que mejorará no solo la situación salarial y de trabajo de las vianalistas, también el aspecto salud. Conocemos la labor heroica que han desempeñado ustedes ahora mismo en lo que tiene que ver con el COVID-19. Han tenido muchas de ustedes que enfrentarse sin ni siquiera los insumos necesarios de equipo de protección personal, muchas, yo la he visto, y realmente eso es preocupante. Y por eso estamos al lado de ustedes. Precisó que se establecerán cuatro grandes centros asistenciales con igual número de laboratorios a nivel nacional y que aumentará la cantidad de pruebas PCR. Además, se reducirá el tiempo de entrega de resultados COVID. La presidenta del Colegio Dominicano de Vianalistas, Alba Reyes, reiteró que lo único que ellas quieren es que se supla de los insumos necesarios los laboratorios para atender las demandas de las personas que necesitan pruebas PCR para descartar o confirmar que están afectados con COVID-19. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.